... ...artesanos, pastores, panaderos, hilanderas, herreros y vivientes... ...hacen sentir de otra forma la Navidad... ...con San José, la Virgen María y el Niño... ...traslada a los vecinos de Alcorcón a la ciudad de Belén... ...en un viaje entrañable a través de la historia. La Plaza de España, la de los Reyes de España y la Calle Mayor de Alcorcón... ...se llenaron a rebosar el pasado fin de semana con pasajes bíblicos... ...conseguidos gracias al esfuerzo de los miembros de la Hermandad de Santo Domingo... ...y Santo Dominguin, que llevan 15 años organizando esta bonita iniciativa... ...con la colaboración de numerosas asociaciones del municipio. El Ayuntamiento a través de las Concejalías de Cultura y Festejos... ...Seguridad y Movilidad, Parques y Jardines y Mantenimiento de la Ciudad... ...participan activamente en la organización de esta ya tradicional cita navideña... ...que durante todo el fin de semana congrega a cientos de vecinos y visitantes. Y desde luego pues aprovechar este momento para desearos a todos unas felices fiestas... ...y pues mandaros un abrazo muy grande a todos y a todas vuestras familias... ...en nombre de toda la corporación. El alcalde de Alcorcón, David Pérez, no quiso perderse la cita... ...junto a varios miembros de su equipo de gobierno... ...como la segunda teniente de alcalde, Silvia Cruz... ...o los ediles de Cultura, Luis Galindo, Urbanismo, Ano González... ...y Salud, Antonio Ramírez. ...que está bajando la luna, una carreta de estrella, tírala por dos luceros... ...para que juegue en su cuna ese niño rociero.